Y un crédito de 31.3 millones de dólares recibirá el Teatro Nacional de Costa Rica por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica para conservar ese icónico edificio en la capital de ese país centroamericano que recientemente fue declarado símbolo nacional y cumplió 120 años de albergar parte de las artes y la cultura costarricense. El dinero que otorgará el Banco Centroamericano de Integración Económica será dirigido al Programa Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa Rica que lidera el Ministerio de Cultura de esa nación centroamericana. Con el dinero Costa Rica desarrollará inversiones destinadas a un sistema contra incendios activo y pasivo, la renovación del sistema eléctrico y la modernización de la caja escénica abarcando la mecanización de la tramoya, aspectos sonoros, iluminación e instalación de una concha acústica para el inmueble neoclásico, ubicado en el centro de San José, la capital de este país centroamericano. Con el préstamo también se le dará independencia a las oficinas administrativas y bodegas para excluirlas del edificio principal del teatro. Desde el Organismo Bancario Regional afirman que con la implementación de este programa esperan colaborar con Costa Rica para preservar uno de los más importantes espacios de intercambio y vivencia cultural. Recordemos que a inicios de febrero la Asamblea Legislativa de Costa Rica declaró al Teatro Nacional como símbolo nacional del patrimonio histórico, arquitectónico y libertad cultural de esa nación centroamericana. El Teatro Nacional, el 14º símbolo nacional de Costa Rica, cumplió recientemente 120 años. El edificio Josefino fue construido con los impuestos de las exportaciones de café, entonces la principal fuente de ingresos del país y en manos de una ascendente oligarquía que aportó recursos para la obra.